Enron, una empresa energética de proporciones gigantescas, la más innovadora de los Estados Unidos según la revista Fortune, relacionada con la familia Bush y el partido republicano y probablemente la compañía más turbia por las artimañas contables que hacían en las sombras. Cuando cayó, dejó en la calle a más de 20.000 empleados y un reguero de cabezas que rodaron por el fraude cometido. El protagonista de esta historia es Kenneth Lay, un hombre proveniente de una familia trabajadora y religiosa de Missouri, uno de los estados más pobres de los Estados Unidos. Kenneth se graduó en Economía y consiguió un doctorado en Económicas en la Universidad de Houston. Trabajó algunos años como economista en la petrola Humble Oil y sirvió tres años en la Marina de los Estados Unidos. En esa época, Kenneth se hizo amigo de un hombre bastante importante, el mismísimo George H. W. Bush, también conocido como Bush padre. En el futuro, la familia Bush sería uno de los contactos más importantes de Kenneth. En 1972, tras la experiencia en la Humble Oil, la Marina y tras doctorarse, el presidente Richard Nixon nombró a Kenneth Lay subsecretario adjunto de Energía en el Departamento del Interior. Eran los años 70, una época de cambios en el mercado de la energía de los Estados Unidos. Para entender la situación, tenemos que ir unos años atrás y hablar un poco del contexto histórico. En 1929 hubo una crisis tremenda en los Estados Unidos, que se prolongó durante años y que se conoce como la Gran Depresión. Y entre las medidas paliativas que tomó el gobierno demócrata de aquel entonces estaba una fuerte regularización del mercado del gas. Esto entró en vigor con lo que se conoce como New Deal de Franklin Roosevelt. ¿Cuál es el problema de esto? Había muchos republicanos del sector de la energía que estaban hartos de la regulación. Tenían yacimientos de gas y de petróleo y querían una desregulación que permitiera un mercado libre, porque argumentaban que la libre competencia podría bajar los precios y permitir a las empresas mayor inversión en gaseoductos y centros de extracción de gas. Vamos, esperaban ganar más dinero. Esto se traduce en que se formó un lobby energético que presionaba al gobierno para que terminara con esa regulación. Y Kenneth Lay fue uno de los impulsores de este lobby, que consiguió su objetivo en 1978 cuando se publicó, finalmente, la Natural Gas Policy Act of 1978. Y aquí comienza la historia que nos interesa. Con la desregulación se puso el mercado patas arriba. Evidentemente en invierno el precio subía un montón y luego bajaba y para solucionar ese problema lo que se hizo fue crear un mercado de futuros de gas. Para explicar los contratos de futuros en el mercado de gas, vamos a hablar de los tres actores que actúan en él. Lo primero, tenemos a la empresa que extrae el gas natural, digamos el que tiene la materia prima. Lo segundo tenemos a una planta eléctrica, digamos el que transforma la materia prima en energía. Y lo tercero tenemos al consumidor, o sea, tú. Bien, digamos que la empresa que extrae gas quiere tener su Excel de ingresos y gastos bien definido para el año siguiente, pero esto es imposible porque en el mercado libre el precio del gas varía mucho. Entonces lo que haces es firmar un contrato de futuros con la planta eléctrica. En ese contrato estipulan el precio en el que le comprará la planta al gas a la extractora al año siguiente. Esto es interesante para la planta eléctrica porque a lo mejor al año siguiente el precio del gas está por las nubes, pero como ya tiene un precio fijado en el contrato, le sale mejor el negocio porque lo más probable es que el tercero, el consumidor, o sea, tú sí te vayas a comer esa subida. Resumiendo, un contrato de futuros consiste en determinar una fecha futura y determinar un precio para comprar o vender un bien en esa fecha. Este era el sistema que utilizaban para cubrirse ante la volatilidad del precio del gas. En esa época, Kenneth Ley estuvo trabajando en las empresas de gas, pasando de una a otra hasta convertirse en 1984 en el CEO de Houston Natural Gas Company. Esta empresa se fusionó con InterNorth, la compañía de gas natural con más gaseoductos dirección norte-sur, y así, con Kenneth Ley al frente, se formó Enron, una empresa que se convertiría en el ojito derecho de Wall Street, un gigante del gas, buque insignia de la industria energética de los Estados Unidos, y una empresa que, para sorpresa de esta historia, empezó muy mal. Empezó perdiendo millones de dólares. Antes de continuar, me gustaría hablarte de este post titulado Speedrun un millón en un mes. En efecto, este soy yo, y estos son los suscriptores que tengo actualmente. Según Social Blade, llegaré a un millón en seis meses, pero yo quiero llegar antes de que termine el año. Por eso he abierto un hilo en este foro, que casualmente es Foro Clickbait, mi foro. Aquí estoy haciendo seguimiento del reto y contando las sofisticadas estrategias de neuromarketing que estoy utilizando para llegar al millón de suscriptores. Entre estas sofisticadas estrategias está decirte, hey, suscríbete, y ya está. Pásate por el foro a saludar. Venga, seguimos. El primer año de Enron fue terrible. Registró pérdidas de 14 millones de dólares y la razón eran los contratos de futuros. Antes de la fusión, tanto la Houston Natural Gas Company como la InterNorth Company tenían compromisos de contratos de futuros y tener que cumplir esos compromisos les hizo perder dinero. Lo cierto es que esos contratos de futuros estaban beneficiando más a los dueños de yacimientos de gas que a las empresas como Enron, que en ese momento era una empresa de gaseoductos. Y digo en ese momento porque en el futuro ya veréis que Enron fue una empresa que hizo de todo. Definitivamente a Enron no le iba bien la cosa y durante los siguientes años intentaron remontar, pero en 1987 hubo un suceso cuanto menos curioso. Desde el Apple Bank llamaron a los auditores de Enron porque habían recibido unas transferencias sospechosas. Estas transferencias provenían de unos paraísos fiscales y habían terminado en las cuentas de Luis Borgett y Thomas Mastroeni, empleados de Enron. No hace falta que te aprenda sus nombres, solo necesita saber que estos dos eran unos figuras. Resulta que tras rastrear el dinero vieron que el origen era una cuenta de Enron de la ciudad de Nueva York, donde trabajaban Luis y Thomas, en concreto en una filial que se dedicaba a especular con futuros no de gas sino de petróleo. Entonces los auditores empezaron a investigar y descubrieron que ambos empleados habían transferido dinero varias veces a la cuenta de alguien llamado Mr. M.Jazz en el Líbano. Los dos neoyorquinos dijeron que Mr. M.Jazz era Mariano Rajó, un informante relacionado con la industria petrolera en el Medio Oriente y que había que pagarle en esa cuenta. El problema es que todo sonaba demasiado extraño y la realidad era que estos dos tíos estaban malversando dinero de Enron y riendo eso en su cara. M.Jazz se puede leer como my ass, traducido literalmente en la lengua de Cervantes como mi culo. Los auditores sugirieron despedir a los empleados, pero Kenneth Lay se opuso porque estos dos, que ya os hemos dicho que eran unos figuras, a pesar del error que habían cometido, seguían generando ganancias para Enron, básicamente haciendo trading con petróleo. Recordemos que Enron no tenía una buena situación. La historia de estos dos terminó bastante mal, ya que siguieron malversando dinero de la empresa y acercándola hacia su bancarrota. Al final sí que los despidieron y demandaron, pero no solo a ellos. Para salir de los números rojos, Kenneth Lay empezó a despedir gente y a vender activos de Enron, como los gaseoductos, para sacarla de los números rojos. Al menos como premio de consolación, en 1989, Bush padre, amigo de Kenneth Lay, llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Mientras Enron seguía en el camino de hacerse rentable, contrató a la consultoría McKinsey, una de las compañías de consultoría estratégica más importantes, para asesorar el cambio de rumbo de Enron. Y en McKinsey trabajaba un joven consultor llamado Jeffrey Skilling, y este nombre sí que te lo vas a tener que aprender. Porque Jeffrey Skilling era un hombre muy especial. Había obtenido un MBA en Harvard a los 26 años. Era frío y ambicioso. Se dice que su libro favorito era El gen egoísta de Richard Dawkins, un libro cuya principal hipótesis consiste en que, durante gran parte de la historia de la humanidad, nuestro ADN crea condiciones altamente competitivas para que solo sobrevivan y se reproduzcan los miembros con el ADN más competitivo y exitoso. Skilling pensaba en la competencia entre compañías e incluso entre compañeros, como el método por el cual la selección natural elegía quién era el más apto para hacer crecer el dinero. La primera gran idea de Skilling para Enron fue la siguiente, crear un banco de futuros de gas en el que los productores podían depositar gas y los compradores o gaseoductos podrían pedir gas prestado. El banco se creó y fue el principal instrumento con el que Enron empezó a especular con futuros de energía a gran escala. En 1990 Skilling ya pasó directamente de ser un consultor de McKinsey a trabajador de Enron. En ese mismo año se aprobó que las compañías hicieran contabilidad mark to market legalmente, como alternativa a la contabilidad de coste histórico tradicional. Sé que parece muy técnico y complicado, pero para entender lo que ocurrió con Enron vamos a tener que hablar de contabilidad. Y realmente solo vamos a tener que entender dos conceptos. El primero es el de la contabilidad de coste histórico, que es la más usada, donde se anotan los activos y los pasivos con el coste que tuvieron cuando se adquirieron. La segunda es la contabilidad mark to market, donde se anotan con el coste que tienen actualmente en el mercado estimando el valor razonable de la compañía que los tiene. Ninguna de las dos es perfecta. Digamos que yo compro acciones de Ibertrola por valor de 5 millones de euros. Si mañana esas acciones valen 10, según la contabilidad de coste histórico, yo seguiría con una valoración de 5 millones de euros. Pero con la contabilidad mark to market, mi valor iría condicionado al mercado y por lo tanto valdría 10 millones de euros. Y seguro que pensarás, hostias, esto es más realista. En parte sí, pero en parte no. Imagínate que por alguna razón el mercado está muy volátil y mis acciones suben hasta los 100 millones de euros. ¿Sería real que mi empresa tuviera una valoración de 100 millones de euros? ¿O es solo un capricho del mercado? ¿Acaso tengo yo acceso a ese dinero? ¿Puedo vender esas acciones? ¿O si empiezo a vender va a bajar el precio por el volumen de venta y por tanto no es tan líquido? Como veis no es un método perfecto, pero la clave es entender que se utilizó una contabilidad basada en el valor del mercado. Paralelamente, Skilling ascendía en la jerarquía de Enron. Llegó a ser nombrado director general de operaciones y empezó a imponer su extraño sistema para impulsar la eficiencia, inspirado en esas ideas que tenía en la mente. Sinceramente, era muy raro. Los empleados tenían que vigilar el desempeño de sus compañeros durante la jornada laboral. Cada cierto tiempo se hacían reuniones en las que todos se evaluaban entre todos mediante un sistema de puntuación que iba del 1 al 5, siendo el 1 un desempeño excelente y el 5 un desempeño pésimo. Los que obtenían mejores puntuaciones recibían bonificaciones, a veces millonarias. Los que obtenían un 5 los echaba a la calle. Y la cuestión es que nadie quería que le despidieran, entonces todos se quedaban a trabajar fuera de la jornada laboral para conseguir los objetivos y obtener mejores puntuaciones. A veces podían trabajar durante 16 horas seguidas. Bajo el mandato de Skilling, Enron se convirtió en la práctica en un mercado de futuros de materias primas, al menos en teoría. A la desregulación estatal del gas le siguió de la energía eléctrica y la compañía también entró ahí. Ahora comerciaban con futuros de gas, petróleo y electricidad e incluso buscaban otros mercados. Querían crear contratos de futuros para el internet de banda ancha y para la protección empresarial contra desastres naturales. La revista Fortune calificó a Enron como la compañía más innovadora de los Estados Unidos durante 6 años consecutivos entre 1996 y 2001. Tal vez esto motivó a Skilling y a Andrew Fastow, jefe de operaciones financieras de Enron, a entrar en el negocio de internet. Querían vender el exceso de ancho de banda de algunos consumidores a aquellos que lo necesitaran. Un poco como lo que hacían con el gas y la electricidad, pero con internet. Una tremenda idea que no funcionó. Pero las acciones subían igual. Del 98 hasta el 2000, las acciones subieron de 20 dólares a 43 dólares, más de un 100%. Y todavía tenían más ideas innovadoras para deslumbrar a Wall Street. En ese mismo año se les ocurrió crear una plataforma de alquiler de películas online. El maldito Netflix antes de que existiera Netflix. Incluso se aliaron con Blockbuster, una cadena de videoclubs que le prestó 500 títulos de su biblioteca en un acuerdo para 20 años. Y las acciones iban a lo loco. Llegaron a valer 90 dólares en agosto del año 2000. Paralelamente, la compra de plantas eléctricas les estaba forrando. Estaban consiguiendo contratos en el extranjero, abriendo plantas eléctricas en la India, en Oriente Medio, países de Latinoamérica. Enron era dios en la tierra. Y por si fuera poco, ahora el presidente era George Bush hijo, también amigo de Kenneth Lay, que había pasado al consejo directivo para acceder a Skilling el cargo de CEO. Todo iba viento en popa hasta que un día un artículo se publicó en la revista Fortune, titulado Is Enron overpriced? Y ese fue el comienzo del fin de una era. Enron estaba sobrevalorado. Esa fue la conclusión de Betty McLean, una periodista de la revista Fortune que anteriormente había calificado a Enron como la empresa más innovadora del año. Pero esta vez se había puesto a investigar de verdad. Visitó las oficinas de Enron, trató de hablar con Kenneth Lay, intentó hacer preguntas a Arthur Anderson, la consultora encargada de auditar a Enron, y que no pudo darle respuestas certeras de cómo obtenía la compañía sus ganancias durante los últimos años fiscales. Y la realidad es que Betty no solo acertó. No es que Enron estuviera sobrevalorado, es que era una auténtica estafa. Resulta que mediante la contabilidad mark to market de la que hemos hablado, lo que hacían era inflar las cuentas. Por ejemplo, con el negocio con Blockbuster, que nunca funcionó, lo primero que hicieron fue crear mil aparatos para una prueba piloto. Blockbuster lo tomó como una prueba piloto y no lo anotó en sus cuentas. Enron, en cambio, inició el proyecto Braveheart. Este proyecto consistía en crear una SPE, Special Purpose Entity, no intentes entenderlo, no hace falta. Lo que hicieron fue hablar con una división inversora del Banco Imperial Canadiense de Comercio. Les dijeron que el proyecto iba a ser la leche y los canadienses pagaron a Enron 115 millones de dólares a cambio del derecho de cobro de los beneficios del proyecto entre Enron y Blockbuster durante los siguientes 10 años. Y esto solo porque los de Enron les habían dicho que el proyecto iba a ser la leche. Así, Enron apuntó en su cuenta este dinero como beneficios y pudieron ocultar que la empresa estaba perdiendo dinero con otros proyectos como el negocio de vender rancho de banda que no estaba funcionando todavía. Eran beneficios creados artificialmente porque se basaban en las ganancias que esperaban generar en el futuro. Una auténtica fumada porque nunca las llegaron a generar. Y Enron utilizó estas Special Purpose Entity SPE muchas veces. Digamos que hubo un proyecto Braveheart, proyecto Star Wars, proyecto LJM, proyecto Raptors. Estos proyectos están explicados en un trabajo de Rodrigo Monge de la Universidad Pontífica de Comillas de Madrid, aunque por lo que he investigado ahora es un trabajador de Deloitte. Voy a dejar su trabajo en la descripción para el que se atreva, pero lo que tenéis que entender es que Enron creaba este tipo de entidades para maquillar constantemente su contabilidad, ocultar pérdidas y así tener una mejor valoración en el mercado. Y todo esto auditado por Arthur Andersen, una de las 5 consultorías más importantes del mundo, conocidas como las Big Five y que, después de esto, se convirtieron en las Big Four. Con el artículo de Bethany McLean, las acciones de Enron empezaron a caer. Un mes después, en medio de una conferencia telefónica, preguntaron a Jeff Skilling por qué Enron era la única compañía que no podía emitir un balance financiero junto a las declaraciones de ingresos. La respuesta de Jeff Skilling fue un poema. Muchas gracias. Nosotros somos conscientes de que… gilipollas. Y bueno, Enron ya empezó a irse a pique. Jeff Skilling renunció al cargo por problemas personales. Las acciones bajaron hasta los 35 dólares. El Wall Street Journal filtró que un alto directivo de Enron había vendido sus acciones. Todos pensaban que era Skilling, pero en realidad era Andy Fastow, el jefe de las operaciones financieras. Enron se puso a vender sus activos como una planta en Oregón que vendieron por 1.900 millones de dólares, alegando que estaban deshaciéndose de las subsidiarias que producían menos para centrarse en el mucho más lucrativo negocio de comprar electricidad y gas. En la bolsa todos sabían que esto era una farsa. Enron estaba rematando lo que pudiera para ver si lograba salir de los números rojos. La SEC hizo público que había abierto una investigación contra Enron y Andrew Fastow. Los de Arthur Anderson estuvieron destruyendo papeles durante días. Se dice que incluso tuvieron que contratar un camión para que se llevara todo el papel destruido. El final de Enron había llegado. Pero resulta que en la investigación salieron cosas más chungas, aparte del fraude contable. Se descubrió que Enron había estado creando escasez de electricidad en California de forma artificial. Es decir, presionaban a los clientes de su banco de electricidad, provocaban apagones y exigían a las plantas a cerrar por mantenimiento para generar una escasez que les hiciera ganar más dinero. Como Enron tradeaba con contratos de futuros de electricidad, cuando había escasez luego podía vender esa electricidad de vuelta con sobreprecios de hasta el 800%. Una auténtica barbaridad que hizo pasar inviernos más duros a unos cuantos e hizo perder 45.000 millones de dólares al estado de California. De hecho, después de esto, Arnold Schwarzenegger llegó a ser gobernador de California, se puso un tope al precio de kilovatio por hora y los apagones en California cesaron por completo. Y no me gusta a mí hablar demasiado de conspiraciones, pero seguramente ahora mismo alguno se echará las manos a la cabeza y dirá, claro, era evidente. Enron y Kenneth Lay estaban relacionados con la familia Bush. Financiaron campañas políticas de los republicanos, por eso podían hacer esas barbaridades de manipular el precio de la electricidad porque estaban compinchados con el poder político. Pues ojo, porque en España las compañías energéticas son una de las principales puertas giratorias de los políticos. Felipe González en Gas Natural, Aznar en Endesa y aquí tenéis una tabla de otros tantos políticos que terminan en compañías energéticas cortesía de 20 minutos. A lo que voy es, no digo que esté ocurriendo nada, no quiero aquí difundir conspiraciones, pero si ocurriera, si hubiera un escándalo de manipulación del precio de la energía, ¿qué posibilidades de reacción tendría un estado que está tan estrechamente ligado, por no decir comprometido, con estas compañías? El 2 de diciembre de 2021, Enron se declaró en bancarrota por el capítulo 11. Este tipo de bancarrota evita la liquidación inmediata de bienes y le permite a las compañías una reestructuración para pagar a los acreedores. Es lo mismo que hizo FTX. De hecho, contrataron a la misma persona, pero ese es otro tema. Pero vamos, 20.000 empleados se quedaron en la calle y sin dinero. Sus planes de retiro estaban compuestos en su mayoría en acciones de Enron y desde hace unos meses tenían prohibido vender dichas acciones. Kenneth Lay se negó a comparecer en los juicios, escudándose en la quinta enmienda. Jeffrey Skilling sí que fue a los juicios y cada vez que le preguntaban por los números de Enron y si sabía lo que estaba pasando, él decía que no era contable, a pesar de tener un MBA en Harvard y tener claros conocimientos sobre negocios. Andrew Fastow, jefe de operaciones financieras, contó toda la verdad e incriminó a Skilling y Lay a cambio de una reducción de condena. Aquí salieron los detalles más terribles de la historia. Las Special Purpose Entities, que eran empresas fantasmas que además de servir para sacar del balance las iniciativas de Enron que habían fallado, también estaban utilizando para evadir impuestos. Era el pack completo. Mientras las investigaciones seguían, se filtró información que confirmaba que casi todos los altos ejecutivos de Enron iban vendiendo sus acciones a medida en que el barco se iba hundiendo, mientras que los empleados tenían bloqueado sus acciones. Los procesos fueron largos y lentos. La primera sentencia fue contra la consultora Arthur Anderson por obstrucción a la justicia en junio de 2022, aunque para aquel entonces ya se habían quedado sin clientes, así que en la práctica ya habían quebrado. En mayo de ese mismo año, Clifford Baxter, CEO de Enron Norteamérica, se quitó la vida. Andrew Fastow fue condenado a seis años de prisión a cambio de revelar información. En 2006, Kenneth Lay y Jeffrey Skilling fueron condenados a seis y 28 cargos, entre los que se encontraban maniobras para ocultar pérdidas, exageración de beneficios, conspiración y fraude. Kenneth Lay podría haber sido condenado a 45 años de presión, pero falleció por un ataque al corazón. Jeffrey Skilling fue condenado a 24 años de presión y salió en 2019. Tras el escándalo, los Estados Unidos crearon la Ley Sarbanes-Oxley Act, conocida como SOA, que endurecía los controles internos de las empresas que cotizan en bolsa y cambiaba el funcionamiento de las auditoras. Esta ley se aplica a todas las empresas que cotizan en el New York Stock Exchange y en el Nasdaq, y está bajo la supervisión de la SEC. La cuestión es que en 2002, cuando se aprobó la ley, había un hombre con una empresa un poco extraña. Esta compañía no cotizaba en el New York Stock Exchange ni tampoco en el Nasdaq, aunque su creador llegó a ser presidente de este último. El nombre de esta compañía era Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Y si Enron había dejado alto el listón de lo que es un escándalo financiero, Bernard Madoff dijo Sujétame el cubata. Haz clic en la imagen para conocer su historia. Sujétame el cubata.